El SACUA Importa decir que más que un producto automotriz, el SACUA es un estado de ánimo. El SACUA es una propuesta de movilidad integral. Este tipo de vehículos los vamos a mirar cada vez más en las calles de esta ciudad, que muchos los merecen. ¡Increíble! De verdad está precioso, precioso, súper cómodo y va a ser practiquísimo para esta ciudad. No, la verdad estoy rayado. Parece que está chiquito, pero no voy súper bien, espacioso y pues buenísimo. Ya me urge irme a arrancarme. Muchísimas gracias por su paciencia, por su indulgencia y nos vamos a ver en las calles saludándonos en silencio, volando con un SACUA en los próximos días. Muchas felicidades y muchas gracias. ¡Bravo! Muy bien.